Muy bien, hoy se estrena en cines el documental Benedetti, 60 años con luz y hoy recibimos en desayunos informales al productor de dicho documental, Andrés Varela, a quien le damos la bienvenida. Gracias por eso. ¿Cómo andas, Andrés? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Se te nota un poquito cansado. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Llegamos, pero hoy es el día. Hoy nace la criatura. Claro, hoy sería como el desembarco, ¿no? Sí, ya fue, es como pasamos muchos meses en Isla de Edición, encerrados a la oscuridad y ahora salís para afuera. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y mirá, pasamos entre cuatro y seis meses más o menos entre la visión offline y la última y las miles de versiones del medio, unos seis meses de montaje, digamos. Después todo el proceso de la peli, tres años y medio. ¿Y cómo inició este proceso que decías más de tres años de trabajo? ¿Por qué el disparador? Claro, y en realidad lo primero que pasa son los cien años de Benedetti y surge toda la obra de él y ahí en ese momento nos da cierta inquietud el tema de la tregua, de ver si podíamos hacer algo con eso. Y entramos a investigar sobre la vida de Mario y encontramos esta historia de amor que nos pareció increíble, ¿no? Compartir 60 años de su vida. ¿Vos ya la conocías o cuando te pusiste a investigar te sorprendiste con eso? Sí, absolutamente, no tenía ni idea. Menos que habían pasado 60 años juntos. Porque claro, yo tampoco nunca la había escuchado. Sí, absolutamente. Y después este desenlace que es fatal, que ella tiene Alzheimer y lo olvida para siempre. O sea que Mario, sus últimos tres años de vida arrastra el olvido de la persona que amó. O sea, es como una cosa... Y cuando empezamos a caminar un poco más nos enteramos que la familia de Luz dentro de la familia de Luz había integrantes del cuerpo militar lo que lleva a una información bastante interesante por la imagen que uno tiene de Mario también, ¿no? Su familia política con la que compartió toda su intimidad también eran militares con los cuales tenía una relación muy directa, ¿no? Con Goyo Pérez, el primo hermano de Luz él mantiene relación hasta el final de sus días y es un gran amigo de ellos, ¿no? ¿Cuánto influyó la Luz en las obras de Benedetti? Bueno, muchísimo. Porque si vos ves, toda la obra poética de Mario está dedicada a Luz, para empezar. Y después él lo dice directamente en varias entrevistas que Luz era la lectora final antes de la edición de todas sus obras. Entonces hay una implicancia directa, no hay un pacto entre ellos. Una editora en las sombras. Sí, seguro. Que no era la productora tampoco, ¿no? No es el caso de como Sara Mau y Pilar que ella se convierte en una especie de productora de él. Claro. Ella tenía una vida independiente y era una pareja bastante moderna también porque en definitiva pasaban pilas de tiempos separados y sin embargo eso lo llevaban con total naturalidad y inclusive Luz, posterior a la dictadura, toma sus espacios y se va de viaje un mes a ver galerías de arte y va y viene con total libertad que para aquella época podía ser muy mal visto. Hay que verlo con aquellos ojos y sin embargo tenía ese empoderamiento Luz que la hace una mujer muy avanzada también. Vos entrevistás en este documental a varios actores, actrices que protagonizaron determinadas obras, colegas de Benedetti y demás. ¿Cuál es el sentimiento común que notaste de todos los que hicieron sus declaraciones, sus comentarios? Lo primero es que hay un amor con él porque eso fue lo que nos abrió las puertas también, ¿no? Vos tenés en el documental a Pablo Milanes, a Silvio Rodríguez, a Ana María Pique, a Nacha Guevara, a Serrat y todo eso más allá de un trabajo de producción ejecutiva evidentemente era levantar el teléfono y decir si es para Mario, ¡ta! y ahí caíamos todos nosotros. Pero en realidad, y ahí ves el tipo de relación, todos tenían como algo para decir de ellos y después cuando el tema también se volcaba hacia Luz era un disparador para otras cosas. En el caso de Serrat que se emociona, bueno, está en la peli, pero la entrevista fue muy emocionante también ver un costado de él que no estamos acostumbrados, cuando le cambias la pisada, ¿no? Ya no es el cassette de vamos a rendirle homenaje a Mario Benedetti, porque la película tampoco va por ese lado, no es ni didáctica, ni es una obra, ni es una lección de literatura, es una historia de amor. ¿Cuánto influyó ella y la figura de ella en su vida y en su carrera? Ah, yo creo que muchísimo, yo creo que muchísimo. De hecho, ella está presente en su obra, en muchas partes de su obra está muy presente, pero ya lo ves hacia el final también, ¿no? Esos últimos tres años donde él se dedica a hablar de Luz, no solamente a través de su obra, sino públicamente. Él demuestra claramente cuál era la profundidad de su relación con ella y sobre qué estaba construida. Y una forma de mantenerla viva en lo que había sido también, ¿no? Claro, porque toda la primera etapa de Mario es una negación al Alzheimer y al olvido. Ella no me está olvidando, y de repente hay un momento que ella ya no sabe quién es. Y en ese momento él encara esa relación desde otro lugar y lo manifiesta, porque pierde piso, porque pierde certezas, porque queda con una incertidumbre muy compleja. Y es muy irónico, ¿no? Que la vida te haga eso, es muy irónico. Porque sos benedero, tenaste toda tu vida del amor, porque te la jugaste de mil maneras, y la vida te enganchó esa, ¿viste? 60 años con el amor de tu vida y de repente... Qué increíble, ¿no? Parece, o sea, es el guión, es tal cual el guión de una historia de amor, ¿no? Sí. Ahora vos decías... Si lo hubiéramos escrito no lo he logrado. Sí, sí, capaz que no lo lográs, tal cual. Vos decías sobre la sorpresa que te encontrás con esta historia de amor y también, por lo que nos estás contando, la sorpresa de cada uno de los que charlaron, ¿no? Hay muchas sorpresas y fue constante, tengo la impresión que fue constante ese camino. Absolutamente, porque no tenían el hábito de hablar de luz. Estaba muy invisibilizada. Ellos tenían relaciones muy profundas. Por ejemplo, Serrat compartía con ellos como si fueran los tíos. Ellos iban a Barcelona y se quedaban con él, o en Madrid se encontraban muy seguido, o él venía para acá a Montevideo y que ninguno de nosotros lo sabe, pero pasaba días en la casa de ellos. O sea, tenía una relación familiar. Entonces, cuando el abordaje era, Serrat, ¿cómo es tu relación con luz? Y ya iba por otro lado, o sea, era una... Entraba en una cotidianidad que... Estás hablándome de mi familia. Claro, es la familia. Que no era, viste, bueno, Mario, el gran escritor. Y el típico discurso. Capaz que más desde elogiarlo, desde la admiración. Sí, sí. Yo creo que los que le llamaba la atención y quebraba a los personajes era como esta cuestión tan rara de hablar de ella. Que ella siempre estaba presente, pero no se hablaba de ella. Porque ella siempre estaba colateral a la vida. Claro. Ella no buscaba un protagonismo. Una protagonista. Lo mismo que esto que le contaba del origen colorado-ballista y esa cuestión con los jóvenes militares que antes acostumbraba que los hijos hombres de la familia fueran militares. También había como un cierto recelo de todo eso. Pero después cuando vos entrás a entender cómo eran las relaciones. Y que no es blanco ni negro, ni es maniqueísta. Y también es parte como de la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Esa familia de los blancos, los colorados, todos conviviendo. La democracia nuestra también. Exacto. Es la base de nuestra democracia. Pero como tenemos ese criterio también de pequeña aldea, de que necesitamos como meter a la gente allá y allá y no poder entender. Bueno, en este caso, en un Mario Benedetti, que puede ser inclusive un lugar común para ciertos pensamientos políticos, no, él vivió lleno de matices, lleno de grises y vivió su historia de amor casi, la terminó casi como si fuera una tragedia, ¿no? Dentro de ese documental está todo o hay algo que decís, porque tenés que buscar un equilibrio después para contar este cuento, ¿no? No puede ser, y a ver, que se entienda, no puede aburrir, tenés que contar realmente todas las cosas y que tengan ese matiz de me atrapó, me gustó, me quedé con ganas de más. ¿Quedó algo afuera? ¡Uf! Eso es lo peor. ¿Cuántas horas? Eso es lo peor. Es terrible. Es una relación. Claro. Porque imagino que también te sorprendiste y te encontraste con más cosas que las que ibas a buscar. Sí, dejamos varias historias afuera. Por ejemplo, la interfase que hace Mario antes de irse de Buenos Aires a Cuba, él termina en Perú, ¿no? Esta es una anécdota bien interesante. Él se va a Perú, es el único lugar que lo meten preso. Y de Perú lo mandan para Buenos Aires, donde lo estaba buscando la AAA para matarlo. Lo meten en un avión con asma al tipo y lo mandan de vuelta para atrás y termina llegando a Buenos Aires y ahí lo salvan de que no salga del aeropuerto y lo meten en otro avión para Cuba. Con asma, 20 horas más. Ese tipo de cosas, por ejemplo, tratamos de que fuera mucho más afinada la película, que fuera mucho más dinámica escena por escena justamente para que el espectador la fuera vivenciando y no cayera en algo de te lo cuento. Claro. Sino que vos lo vas viendo todo el tiempo. Pero quedaron cosas como, yo qué sé, la entrevista de Héctor Alterio no entró. No entró. Y es algo que me quiero matar cuando estaba en la isla. Decir, bueno, voy a dejar afuera a Héctor Alterio. Después me levanté y voy a dejar afuera a Héctor Alterio. ¿Entendés? O sea... ¡Qué tupé! Claro. Es como una cosa, porque aparte es un hombre increíble, que aparte tiene todo su viaje con la tregua. ¿Y se va a compartir esas cosas que quedaron de algún otro modo? Veremos, vamos a ver. Andrés, así como Benedetti tenía su luz para que lo ayudara a ver su trabajo antes de exponerlo al público, en tu caso pusiste a alguien que lo vio antes, el documental, antes de exponerlo hoy en el estreno. Sí. Bueno, primero que da la fundación Mario Benedetti. La directiva tenía que ver la película, porque imaginate que cuando voy a proponerles hacer una película que pasaba por ese lugar, lo primero fue como una retracción, de decir, ¿qué es lo que querés hacer? Eso fue como el primer... Entonces había como una instancia con ellos que fue buenísima. Esa fue la primera medida, porque estaban encantados. Eso para mí fue como una tranquilidad. Y después, bueno, en realidad es el equipo el que más te... Es tanto Santiago Bernari, que es el montajista, y César Charlone. Porque César era el fotógrafo, ¿no? Quien hace la dirección de fotografía, que se fue a Estados Unidos porque estaba ahora rodando con Meireles, ¿no? Entonces le mando la versión final. Claro. Que él no vio nada, no sabía cómo yo iba a contar la película. Yo tenía esas imágenes y yo después podía haber hecho... Tal vez para cierta gente lo hice. Claro. Y eso para mí era como las... Los medidores. Las más fuertes. Y después sí, mi casa. Mi casa. Mi hijo de 11 años. Y mi compañera y Lucía, que son como las opiniones también cercanas. Porque uno también lo refleja eso, ¿no? Uno habla del amor y habla de la construcción y está hablando de uno, ¿no? Claro. Yo creo que por eso también esta película tiene ese desafío. Ser como Mario en lo simple, en lo concreto, en cómo le llevas a la gente y que te veas en ese espejo, ¿no? Que vos te analices vos también de ver qué es lo que vos construís en tu vida y hacia dónde vas. Muy bien. Tal cual. Andrés, entonces la estrena es hoy en Cinematecas a la B del Auditorio Nelly de Goitinho, Live Cinemas y Grupo Cine, ¿verdad? 22, no, 22 es hoy, pero ahora y eso depende de las... Son los horarios tradicionales de los cines. Yo creo que la primera función en alfa hoy es 19.30, pero creo que por suerte estaba medio ahí agotada. Qué lindo. Así que bien. Es fundamental. Y te vas al exterior también a presentarla. Nos vamos el domingo para España. Ay, qué bueno. Ahí arrancamos como el ciclo afuera ahora, que son los festivales y los estrellas estrenos en otros países. Hay mercados muy importantes, por ejemplo, México, que aparentemente es uno de los más interesados porque ellos venden, por ejemplo, libros de Mario en la franja de entre 15 y 30 años hoy en día. Es uno de los países que más vende libros de Benedetti. Yo lo descubrí ahora. Entonces tenemos estrenos ahí, tenemos estrenos en España y después ya venimos para Argentina y se hace la recorrida de festivales de siempre. Qué lindo. Excelente. Bueno, éxitos, Andrés. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a ver el trato hecho, a ver qué pasó ayer.